Contento de poder haber traído nuevamente la Liga para casa y al final satisfecho del año y de lo que ha conseguido, pero al fin de todo tranquilo como siempre es y preparando ahora la final de la Liga de Campeones. Todavía hay unos cuantos días para la final, creo que sería mejor que fuera inmediato porque al final siempre hay más ansiedad que llegue el día deseado y intentar preparar lo mejor posible después de una temporada bastante desgastante. Intentar estar al máximo preparado para afrontar el partido importante, intentar rendir al máximo nivel y es lógicamente un momento especial, un sueño de poder conquistar en este caso el Madrid nuevamente otra Copa de Europa porque es para eso que trabajas durante todo el año. Cuando empiezas a jugar fútbol siempre tienes en mente poder llegar a un momento como ese, lo has visto antes por la tele en anteriores ediciones y después lógicamente con tu trayectoria y con la posibilidad de poder jugar una final y ganarle cuando la consigues es un sueño cumplido.